Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien, JJ? ¿Qué tal? Muy bien, venga, vamos a dar la caña, ¿no? Hace aquí unas buenas partid... ¡Claro que sí! ¡Vamos! No, no vengo... Oh... Upi... Va por el centro... Yo voy a estar por aquí... Vale... Ahí va, ahí va... No, no, ahí va... A ver... Está enorme... Mira que... Un poco... Ostras... Mira que va a haber... No... Eso va a ser luego... Eh... ¿Qué por ahí? Tengo que ir antes al... Al dos cuevas esas... Vamos para allá, ¿no? ¿Para abajo? ¿Será? Sí... Estaba recorriendo el mapa... Al libro... Ya lo volé... Es aquello uno... Venga... Otras... Por fin... Podré desajar... El verdadero... La humanidad... Ahora... En la antigüedad... Nuestra especie... Poseía poderes... Nunca vistos... O sea... Más de la... La de este tío... Ahora un poco... Hay un montón de enemigos... Los mapas gigantes... Pero... ¿Velaremos? A ti... Eh... Sí... Sí... Después de la sangre... Ya... Ya toca voz... Creo... Imposible... No tiene que darme... No tiene que darme... No tiene que darme... Vamos... Vamos a cortar esto... Vamos a morir... Un popido... El azul... Necesito más tiempo... Es sencillo... Es para arriba... Siempre es para arriba... Siempre es para arriba... Siempre es para arriba... Siempre es para arriba... Si se nos cofre... Mira... A ver... Aquí hay otro camino... Pero no sé si... A ver... Creo... Estos son los que... Se llevan al sitio... Míralo... Mira... Si viene de aquí... Voy a ver... Vamos... Me vuelvo... Llevo también en el área... Sí... Ya estábiendo... Antes... Antes no mandó una vez... Sí... Pero ya... Aguantamos muchísimo... Ya... Ya somos... Me muere Me muere Me muere Esa piedra Que brilla puede ser Eso es pobre Es de Grita Fantasma No es algo No te da la daña No te da la daña Eh Ah Yo estoy aquí No te doy la daña No te doy la daña No te doy la daña Noh Oh No Lo pague eso Sam Trigga Trigga Oh Eh... Se llama a la izquierda Vamos Vamos A ver si Si a poquillo ya Mi ejército de araña Si ¿Estás lento? Si, si Vamos, aquí tenemos Para el otro lado Ok No puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar Ahora 45 No puedo Te llevo tanta gente Si 46 Hay muchísimos Acá, le voy a la derecha Ok Lo que sea para Hacerme la corte Además Mira, 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 mira No se escape No No, no 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 ень Ata Lo que va a pasar No Ven No Ahí entra Uno Toma ya Será mi mayor obra Mi legado Y mi regalo a la humanidad A ver donde estaba otro Ah, aparte El poder que alberga mi piedra Es capaz de liberar a la humanidad De ángeles y demonios Para siempre Ahí es un coge gigante Pero ¿La taja este? Este se pega, eh Para mi no sé yo Cuáles son los muertos y cuáles son los ¿Se ha ganado? ¿Se ha ganado? ¿Se ha ganado el muerto tampoco? ¿Se ha ganado el muerto tampoco? Ah, si es que la ha cerrado es así yo ¿Hue? Ah, vamos a buscarlo Eeeeh, vas para abajo. Sí. Pero tú estás por allá. Por aquí. ¿Abajo por allá? Eeeeh, sí. Tú estás en la oscura. Sí, pero ahora, sí. Eh, ¿allí? ¿Puede ser? No. Ahí, no. Tiene que brillar, ¿verdad? Sí. Esos son opcionales. Es que nos da igual, es verdad. Vamos muy bien el nivelito. Lo hemos hecho todos antes. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos por aquí. No, no. No. Vamos a ver. Eh, no puedo. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo lo que esperar. Cabe, muero. Vale, claro. Joder. Vamos a ver. 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 Por aquí. Vamos a ver. No. No. No, no. Hay que retortar. Por arriba. Me escapo. Por arriba. Me escapo. Me escapo. Me escapo. Ah. No te dejan. Por aquí. Nosotros también tenemos aquí. No te dejan. Por aquí, sin ver. Los torneos. Ah, mira aquí. Acá. Olé. Venga, venga. Estas son las listas también. No me escapo. No me va a ver. Por ahí? Pues si Siempre para arriba Siempre Todo el resto No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 A ver si ya pegaron por nosotros Tú Que pero no se que se ajusta mucho pero aqui no era ya para abajo pero nos quiere engañar esta aqui abajo? y aqui? tampoco creo voy voy estan aqui mira ahi esta me rio vamos por ahi ahi ah necesito mas tiempo ah pues no puedo sacar a la carrera no creo no ¿No? ¿Yo? Que no para... ...porrar mucho, tío. Ahora. Cómo, eh. Cógelo todo, cógelo todo. ¡Toma! ¡Toma! Ahora lo hemos perdido. ¿Sí? ¿Te vas a dar la vuelta? Ah, no, pero... ...ah, por este lado. ¿Quién está descubierto? Igual nos ha ayudado, ¿sabes? ¿Quién sabe? ¿Vamos aquí? ¿Por ahí? Ok, no. ¿Será...? ¿Arriba o abajo? ¿Abajo? Abajatelo. ¿Sí o no? Tampoco. Venga, el que queda. Siempre el último. Ah, para que lo quede. Un oponente interesante. ¿Apcho? Ahí. Tampoco. ¿Qué? Venga. No me pisa. No me pisa. No me pisa. No estoy lista. Pazate, ¿no puedo faltar tampoco? No me pisa. Ya tengo un título para el vídeo. Nos perdemos. Nos perdemos. Nos perdemos y ya lo encontramos. Claro. Estamos... No sé ni a dónde estoy. No sé ni a dónde estoy. No sé ni qué hay. No, para arriba... Bueno, aquí no sé. Pa' abajo. Pa' aquí de aquí, pa' abajo. A ver. No, no. Tampoco. En estas celtas, tío. No, no hay más caminos. Y como el mapa no se puede hacer más grande... No. Aquí no. Por aquí, a ver. Sí. Por aquí está abajo. Templo... Tampoco. Y por arriba. Por arriba hemos estado, ¿no? Sí. 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 Joder. Espera. No, ahí veo. Se te ha tirado. Sí. ¿Te ha ganado? No, no, eres lo corto. No, no. ¿Me llegas para aquí? No llego. No llego. Ahora sí me puedo. No puedo. Ahora. Ahora. Mira, a ver si puedes volver a la costa. Sí. No he podido. No llego. No llego. Ahí está. Ahí está. Joder. Vale. Es libre. En fin. Con el secreto de las piedras de Afer. Encontramos los archivos de Cunet. Estaban vacíos. Al principio. Hay trampas por todas partes. Cada paso cuesta más que el anterior. Fue un error creer lo contrario. Sí. Y ahora va a irse. Sí. Entré por este. Era la única fémina de los demonios. No tengo que... Estás por algo padre. Ayudó a los demonios mayores de muchos años. Pero acabó por perder la fe en sus planes. Lo estáis de 20 años. Apoyó el retorno de Diablo. Y ocupó la ciudadela del Ojo Ciego. Pereció a manos de unos valientes héroes. Tienes posibles de raíz de los ángeles. Tienes posibles de la ciudadela. Venga. ¿Tienes posibles de la zona? Listo. Bueno, estoy allá para arriba! Mis archivos están en el extremo Norte de las arelas desiertas. Allí encontraremos mi cuerpo y... ...está por la izquierda. ¿Está por la izquierda? ¿Está por la izquierda? ¿Alla? Sí. Que bien camino otra vez. Nada, el otro gole. ¡Venga, ataque! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ale, ale, ale! ¡Que se escapa! Vale, dale Necesito más tiempo Aún recargando Ahí está Vale, voy a ir Vamos para arriba La verdad es que coge un montón de cosas Sí, rogoblin Dar un montón Leen el saco Pero hay que reventarlo Ah, está por aquí Es bueno, o sea, dice Ahí está Ahí está Aquí Aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Vamos para allá Este es el acceso a los archivos. Vaya. Toda el terminal. Construí todo esto para llevar a cabo mis investigaciones y experimento la tierra. Aquí queda poco para hacer ya el boss. Antes del boss corto ya. Vale. Vale. Al otro lado de estos portales hay dos reliquias que antes funcionaban. Hay que coger las reliquias. Vamos, vale. Y... Los ángeles no son de jodes que los demonios. Sabes que en una ocasión va a hacer la extinción de la humanidad. Solo nos salvamos del exterminio con todo. Se ha pasado de todo esto. Se ha visto que los bombas se han fijado. Sí, sí. ¿A quién te pierdes esto? Es lo que tiene diablo. No hay cosas, pero es el aspecto de la justicia y no hay justicia en la liquidación. Mucha hora recorriendo del bomba. No sé dónde. No hay nada. 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 imposible sí, pero no es de la habilidad, de ilusionismo se le tunía y yo creo que ya enseguida ahí está los dos también lo tienen mira cuánto dos matas seguido voy a haber seguido se te deja a ver por aquí abajo ¿me dejan? ¿aquí? no sé no, tampoco esto es eso estoy muy lios esto es muy largo se ha visto que te voy a llenar ahora voy a espantar por aquí por aquí no 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 bueno vamos a seguir Oh, la lanza Ojo, está para ahí Tía, a ver Ahí La lanza maldita Tía Qué chulo UB Eh, te pincho, toma Tía Eh, hasta aquí, ¿no? Sí Pues corta aquí Vamos